En el año 1959, el gobierno norteamericano ejerce gran presión sobre Fidel Castro para que este deje el poder, tomando la decisión de bloquear económica y comercialmente la isla de Cuba, la cual quedó dormida en el tiempo hace más de 50 años. Lo que más sorprende al turista que la visita es la gran variedad de autos antiguos, de los cuales muchos son clásicos. El parque automotor simplemente se detuvo en el tiempo ante la inviabilidad de adquirir nuevos modelos. De hecho, son pocos los que pueden decir estar en buenas condiciones. En el año 2011, el gobierno da luz verde a la venta de autos y la apertura del turismo fue una de las causas de que los precios aumentaran. Precios 20 veces mayor a los que tenían hace 15 años. Hablamos que hoy en día rondan entre los $25,000 y los $40,000. Sobre todo esto y mucho más, lo voy a estar compartiendo en el día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Verán, el día de hoy me encuentro en la Aliza y no me encuentro solo, voy a estar acompañando David. Él tiene un auto clásico, un Cherolet del año 51. Quiero un poco documentarles toda esa experiencia de cómo se mantiene un más ventrón, un auto clásico aquí en La Habana. Siempre que se escucha hablar de Cuba, un museo rodante en las calles. Ahora mismo nos encontramos en el garaje. Vamos a ver qué es lo primero que se hace. La imposibilidad de conseguir una pieza de respuesto podría condenar al olvido un auto viejo en muchos lugares del mundo. Pero en Cuba esto no es un problema. Los cubanos han logrado mantener en pie estos vehículos con piezas que fueron ideadas originalmente para otras máquinas y concebidas para otros usos. Y las que no consiguen adaptar son fabricadas de manera artesanal. Y son estos autos, los llamados amendrones, los que se convirtieron hace un tiempo en una de las primeras fuentes de ingresos privados para miles de cubanos que lo transformaron en tazis, tanto comunitarios como turísticos. Pero la labor de mantener sus medios de transporte, que para otros son verdaderas joyas motrices, ha convertido a muchos cubanos en unos apasionados de la restauración y cuando menos en empíricos mecánicos. Lo primero que se hace todas las mañanas para mantener un clásico como este es, tienes que estar siempre chequeando los niveles de agua en el radiador, niveles de aceite en motor, niveles de aceite en caja. Necesitan estar bien, bien, bien lubricados porque son motores que trabajan a temperaturas muy altas y es muy costoso reparar un motor original de estos que tenemos acá. Tenemos un motor original Chevrolet, es un Chevrolet del año 51, Power Clive, pero el motor que tiene instalado ahora mismo es un motor de Chevrolet 55. El auto tiene su motor original pero tiene muchas partes de Ford Sport, difícil y costoso. Si quieres mantener lo original es lo ideal y lo mejor, tienes que gastar mucho tiempo, mucho dinero, hacer mucha investigación y a veces hacer, como decimos en Cuba, casi magia. Amigos, ahora sí, ya estamos listos, salimos a darle un pequeño recorrido a medida de que le vamos a estar haciendo unas cuantas preguntas a David para, digamos, conocer un poco más el carro y que entiendan ustedes también un poco más sobre por qué en Cuba hay tantos autos clásicos. Y ya después le voy a dar, digamos, un tour por toda la parte del carro. En la isla de Cuba no existen tiendas de autos nuevos o de segunda mano, así que solo pueden adquirirse por reventa de los que ya están en circulación. El hecho de que el precio sea tan elevado es debido justamente a la falta de nuevos modelos, ya que no está permitido importar autos a Cuba para uso particular. El carro en la familia ha estado tres generaciones. Mi abuelo compró el carro en el año 52, si más no recuerdo, me contó mi mamá. El carro después de mi abuelo fue a Puerto Rico, el carro estuvo alrededor de siete años sin utilizarse en el garaje, echándose mucho a perder, oxidándose. Alrededor de los años 90, el gobierno cubano comenzó a permitir el trabajo por cuenta propia, nos dimos a la tarea en la familia a restaurar el auto que nos tomó alrededor de un periodo de tres años. Demasiado tiempo y demasiado dinero, es un clásico invertir, pero al final vale la pena. Nunca estás conforme contigo mismo, siempre te pides a ti mismo una mejora más. Si quieres mantener el carro lo más original posible, realmente las piezas se consiguen en los Estados Unidos. Cara, por cierto, generalmente se te encarece el doble, incluso el triple del precio. Personas que pueden viajar, te pueden quizás hacer el favor, te la compran, te la pueden enviar a Cuba, pero aún así después de hacer pagos en aduanas y una serie de cosas, se te encarece la pieza demasiado, pero mantener original un clásico es el precio que hay que pagar. La opción más fácil es cambiar a motores diésel, lo cual desde mi punto de vista no me gustaría cambiar nunca mi auto mientras pueda, pues sería como cambiarle el corazón y pierde el clásico cuando pierde su motor original. El morado es mi color favorito, también te voy a decir algo, cuando estaba por seleccionar el color del auto, el rosa es un color muy popular, todos sabemos por qué, las mujeres encantan el rosa, pero una, como te contaba, el morado es mi color favorito y la segunda es que no hay muy pocos autos morados en La Habana y eso es lo que me ha hecho sobresalir, lo que me ha hecho marcar la diferencia en este negocio y hasta ahora no me arrepiento que me ha ido muy bien. Bueno, ahora hacemos la primera de todas las paradas, les comenté que íbamos a darle un pequeño tour, digamos, vamos a mostrar todo el carro, quiero que vean lo bonito que se ve. David es quien nos va a decir todo lo que tiene su carro, nos va a contar, es el que realmente lo conoce, pero me parece bastante interesante que conozcan uno de los carros que forma parte de un museo rodante en La Habana. El carro se ha tratado a mantener lo más original posible, pero siempre te he esforzado a agregar ciertos accesorios que son un poco más modernos, siempre manteniendo quizás el diseño original de los años 50. Estos espejos que tenemos acá, es el diseño original de los espejos de los años 50, entonces es algo un poco curioso, pero le da al carro un toque como vintage, un poco más moderno le da. Estos relojes modernos también, estos relojes que indican todos los parámetros del carro, temperatura, presión de aceite, nivel de combustible en el tanque y amperímetro, y por supuesto el odómetro que marca la velocidad y el kilometraje. La radio es muy importante, en los años 50 no teníamos estas radios modernas, pero si queremos consumir música actual hoy en día, te he esforzado a tener una radio moderna. Es como una especie de máquina del tiempo con mejoras actuales, pero siempre se trata de mantener lo que es lo integral original lo más posible. El corazón del motor, motor original 6 cilindros en línea, como puedes ver tiene muchos accesorios que son modernos, el radiador es un radiador de aluminio que ayuda a que el motor trabaje un poco más fresco porque estos motores Chevrolet son motores que trabajan muy calientes. El carburador es un carburador moderno Holley, carburador moderno que te da un poco mejor de economía a la hora del combustible, pues el tema del combustible en estos autos siempre fue un problema, son autos que ya estaban demasiada de gasolina, entonces de manera de mejora logras y tienes la posibilidad de adquirir uno de estos carburadores modernos y la eficiencia es un poco mejor y así de paso ahorras algo de dinero en tu bolsillo en gasolina, pues uno de estos autos en un día normal de trabajo puede consumir alrededor de 30 litros de gasolina, 20, 25 litros de gasolina. Recuerda que te mencioné las cornetas musicales, aquí están cada corneta una para una tonada diferente, son accesorios que se le han hecho al carro, mejoras que se le hacen al carro en tono de hacer un poco más más o menos divertido el trabajo. Bueno, ya vieron ahora como es el auto, vamos a ver el auto, vamos a ver el auto, vamos a ver el auto. Y todo lo que tiene por dentro, todo lo que se le ha adaptado y todo lo que se mantiene exactamente igual. Ahora hablemos un poco de los recorridos turísticos que se dan por La Habana. ¿Cuándo comienza esta idea? Y a mi parte comenzamos ya cuando nos damos a la tarea de restaurar el auto, nos dimos a la tarea de comenzar a hacer este trabajo de ciritura en la ciudad y realmente es un trabajo que me encanta desde lo digo. Siento mucho no haber comenzado antes, no haber tenido recursos para restaurar el auto, pero hoy en día me siento como la persona con la mejor oficina en La Habana. Normalmente cuando se da un recorrido guiado puede ser de una a dos horas, más o menos, ¿cuánto normalmente? Puede ser una a dos horas mínimo, siempre recomendamos a los clientes de acuerdo a su presupuesto. En esas dos horas, ¿qué lugares podemos estar visitando? En dos horas se puede conocer Plaza de la Revolución, se puede conocer el Bosque de La Habana, visita panorámica del cementerio de Colón, el área de Quinta Avenida, Miramar, Fuster. Sí, es una vista bastante amplia de La Habana. ¿Cómo te pueden encontrar las personas para hacer barco? Porque eres de las pocas personas que tienen cuenta en internet de su carro. Creo que por ahí viene mucho público y demás. Aquí se los voy a estar dejando para que vayan a verlo. Se llama Habana City Tour. ¿Te han llegado muchas personas a través de esa página? A través de la página sí, no es algo grande. Vamos creciendo poquito a poco. Y sí, llegan, llegan buenas vibras, llegan comentarios. Estados de ánimo que te hacen sentir que estás haciendo bien tu trabajo, que vas por el camino correcto. ¿Personas de qué países son las que principalmente dan los recorridos? Portoamericanos, he trabajado con italianos, he trabajado con brasileños. ¿Y hablas varios idiomas? Hablo inglés, perfecto casi, me atrevería a decirte. Y el italiano también. Ahora estamos dando un pequeño recorrido por el Malecón Habanero, nos vamos a trasladar hasta la zona del Vedado. Y ya después les comento un poco más. Para muchos, Cuba es un país surrealista por diversos motivos. Y es que la mezcla del pasado y el presente en la isla es una constante. Cada detalle parece retornarnos cientos de años atrás e incluso lo arraigadas que pertenecen las tradiciones nos hacen pensar en un país detenido en el tiempo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Resulta común encontrar en la mayor de las Antillas lujosos autos de la década de los 40 y de los 50. Y muchos de estos conservan sus piezas originales. Y es que caminar por nuestras calles te teletransportan a otras épocas sin la necesidad de portales interespaciales. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.